Me parece genial. Lo que no me parece tan bien es que tú le hayas caído ahí a Carlitos sin avisar, la verdad. Eso me parece una falta de respeto de tu parte, te lo digo así. El que se va a arrepentirte soy yo porque es a mí el que le están haciendo el plan de la dieta. Te va a poner a hacer ejercicio, Candela. Hombre, claro. Espérate que Alicia quiere decirle algo. Te tengo malas noticias, el próximo viaje es a tu casa. Dime, Marito, espérate, que Marito estaba diciendo algo, dime. El próximo viaje es a tu casa. Ah, bueno, pues dale, dale. Aquí tú sabes que aquí yo tengo una azotea inmensa y tengo ahí una casetica, la casetica de ahí del perro que ahí tú cabes perfectamente porque tú no eres muy grande. Así que ahí te podemos meter. Mira. No me vayas a contestar en mala forma que estamos en público. Yo a la gente que quiero mucho, incluso el pan viejo lo comparto. Hermano mío, usted es bienvenido a mi casa cuando usted quiera y se duerme conmigo en mi cama. Dime, ¿qué me estabas diciendo? Bueno, ahora no me apetece hablar, me has cortado muy mal educadamente, así que sigue hablando que luego tú y yo cuando termine este programa, hablan. Oh, Dios mío, Marito, me has buscado un problema con mi mujer. Por dejarte hablar a ti me has buscado un problema, vas a tener que venir aquí, vas a tener que venir aquí a arreglar esto, que no es fácil. Mira, a mí me cuesta tanto volar a Tenerife, me duele tanto, 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 que por salvarte el matrimonio voy a ir. Dale, perfecto, mi hermano. Te espero, te espero sin ningún problema. Muchísimas gracias, Carlito. Un abrazo mucho. Un abrazo, los quiero mucho. Y ahí, y de esa unión van a salir cosas muy buenas. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, nos vemos, Carlito, nos vemos entonces la semana que viene. Sí, sí, como tú quieras. No, si no te vas de vacaciones, porque estás a horas de vida. Habla de nuevo canal. La semana que viene me voy, pero me voy el miércoles y una de las razones es por el martes que es tuyo. Ah, coño, no, no, pero coño, si te vas ahí de vacaciones, tú, para eso te puedes ir sin problema, no te preocupes. ¿Viste, por cierto, la bandera de Filipinas que te pasé? Sí, sí, la vi, no, pero ya no puedo hablar de ese tema, que ese tema, ese tema, ya, 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 que va, no. Cada cual le diga la bandera que le dé la gana. Eh, tu nuevo canal, ¿cómo va? Mi nuevo canal, pues subiendo, pero la gente parece que no, que ha perdido el hito. ¿Cuánto falta, cuánto falta para quitarte la camisa? Pues faltan 200 y algo. 200 y algo, caballeros, si aquí somos ya, ¿cuántos somos ahora mismo? ¿Cuántos somos ahora mismo? Pero ¿cuántos somos ahí? 715, señores, 715, 200 que se pasen para el canal de Carlitos, a ver si lo podemos mover sin camisa, coño, que ya está ahí, yo estoy intrigado ya para ver cómo está este hombre. Es que si no, si no hay interés, pues no pasa nada. Es que tú también, mi hermano, te has puesto sin camisa en todo el Instagram de Cuba y tienes saturador. Pero no es lo mismo, pero no es lo mismo en Instagram que en YouTube, son dos plataformas distintas. Son por lo menos dos plataformas distintas. Nos vemos la semana que viene, mi hermano, un abrazo, gracias por todo. Un abrazo, mi hermano. Dale, bye, bye. A ver, nos vamos aquí. Bueno, señores, ya lo vieron, nos faltan 200 y... Oye, 716 personas, qué bien, qué bien. Yo conozco uno que acabo ya. Nos vemos... No, yo creo que nos da tiempo, nos da tiempo hacer una llamadita, un par de llamaditas. No se me escucha. Pero cómo no se te va a escuchar, mujer. A ver, habla. Hola. Hola. ¿Habla? Hola. Hola, hola. Se te escucha perfectamente. No se me escucha. Llevo hablando como una normal todo este rato. Que vuelvo y repito, no me vuelvas a cortar de esa manera, porque si no, te coges este micrófono y te lo metes donde te dé la gana, ¿ok? Uy, uy. Luego hablamos, luego hablamos. Uy, lo que dijo en público. Ay, Dios mío, lo que me espera, señores. Ven lo que da. Estás haciendo lo gracioso con estos youtubers que no resuelven absolutamente nada, pero que les están... Te digo a ti que vaya. Mi amor. ¿Qué quieres? Chiebraba conmigo. ¿Hola? Oye, pero no me vas a hablar ni nada. Por favor, dale paso a Autahola y hablamos ahora. Bueno, pues nada. Esto pinta mal. Esto pinta mal porque la veo seria y todo. Te voy a decir algo. No invierto dinero en un micrófono si no me vas a dejar hablar, Roberto. Es tan sencillo como... Es tan sencillo, es tan sencillo como eso. El problema es que Omarito, tú estabas interrumpiendo a Omarito, que es un invitado internacional. Omarito.